El sufragio de las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutariada se llevó a cabo hoy en 20 provincias del país. En el centro de rehabilitación de la provincia de Sucumbío, seis ciudadanos ejercieron su derecho al voto PPL. Es un reconocimiento de que todos los ciudadanos, independientemente de su situación legal, tienen el derecho y la responsabilidad de participar en la toma de decisiones que afecta a nuestra sociedad y a nuestro país. Esto es importante, su voz cuenta y su participación es esencial para fortalecer nuestra democracia. La jornada comenzó desde temprano con un acto inaugural en el auditorio de la delegación electoral, en el marco del proceso de consulta popular y referéndum que abarca a todo el Ecuador. Estaba para 10 PPLs, pero ya habían salido algunas personas privadas de la libertad y hoy se sufragó seis personas nada más y pues ellos fueron los que ejercieron su derecho al voto. Se terminó ya de sufragar los presos privados de la libertad, se procedió a direccionar los paquetes electorales hasta aquí el auditorio Matilde Hidalgo de Procel, donde están las bodegas electorales, de la misma forma están resguardadas con las Fuerzas Armadas y ya están ingresadas los paquetes electorales que ya fueron sufragadas y obviamente esperar el día domingo 21 de abril que van a ser las elecciones y en la sesión permanente obviamente se va a hacer la apertura de los paquetes electorales. Asistieron autoridades locales y provinciales en el primer día del proceso electoral, mientras que el día viernes será el voto en casa. Esos paquetes electorales estarán resguardados y al final del día del 21 de abril se aperturarán y se contabilizará al igual que todos los paquetes electorales generales. Para TVNET Noticias, Viviana Chica.